El desierto fue testigo de ese cobarde atorón Habíamos hecho un arreglo pero al final no sirvió Nos traicionó esa gente con la que se negoció Yo le decía comandante que lo que está sucediendo Siempre ha sido un buen amigo y ahora nos está torciendo Yo ustedes ni los conozco, decía el judicial sonriendo Nos atan de pies y manos y a un boludo nos subieron Cruelmente nos torturaron volando por el desierto Nos llevaron a prisión, no aceptaron nuevo arreglo Estuvimos encerrados en el penal de Mogales Yo volví solo a Caborca, pues logré salir confianza Y a mi compa lo mandaron hasta el DF a la cárcel Irán orden de aprehensión a los días de haber salido Para burlar a la ley me fui pa' Estados Unidos Hoy trabajo en Arizona con unos buenos amigos Hasta el reclusorio Oriente saludo a mi compa Julio A mi me dicen el Chendi, se los digo con orgullo Muy pronto vamos a vernos en Sonohita se los juro A mi me dicen el Chendi, se los digo con orgullo